Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les vamos a dar a conocer que 33 mujeres en promedio a nivel nacional serían violadas cada día. Circunstancias que no solamente se están poniendo en peligro a las mujeres, también los feminicidios y otros actos de acoso. Por eso la Defensoría del Pueblo alerta que los derechos de las mujeres se encuentran en emergencia. En las últimas dos semanas el Perú ha sido testigo de brutales agresiones contra mujeres, niñas y adolescentes. Los casos más sonados han conmocionado a la opinión pública, pero las cifras a nivel nacional son incluso más preocupantes. Se han registrado ya 39 feminicidios, hay 26 tentativas de feminicidios de mujeres que han superado a la agresión brutal de sus víctimas. Y 11, 9 muertes violentas. Tan solo en lo que va del año se han reportado más de 1.110 casos de violaciones sexuales y más del 90% de las víctimas son mujeres y menores de edad. En promedio hay 33 violaciones sexuales por día. Si el año pasado eran 21 por día, estamos en una cifra incremental. No solo las agresiones van en aumento, sino también el ensañamiento y la crueldad contra las mujeres. No son conductas normales que necesitan punición y que como sociedad, mujeres y varones, necesitamos sanarnos. En esa línea la Defensoría pide declarar en emergencia la situación de los derechos de las mujeres en el Perú. Tiene que ir acompañado de presupuesto, de voluntad, de un monitoreo permanente, de ver que las cifras vayan bajando. También es necesaria la emisión de una política nacional contra la violencia de género y una mejor atención de las víctimas. Muchas veces es el agente policial, el operador fiscal, es el juez, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de la falta de un sistema coherente nacional. La Defensoría exhorta a las autoridades a destinar más presupuesto en la atención de la violencia contra las mujeres, pero también hace un llamado a la sociedad para no seguir normalizando estas agresiones. Bueno amigos, lamentable situación que vive nuestro país. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis Cama.